El tutorial de hoy es... Hola amigos, para hoy vamos a hacer un girasol, un girasol no realista, sino como para un muñeco. Lo que vamos a necesitar es una bola de copor número 3 o número 4 que vamos a recortar por ambos extremos. Vamos a necesitar masa color amarillo, color café y color verde. Lo primero que vamos a hacer es hacer los pétalos. Para ello necesitamos un punzón también estriado que nos deje marcas de estrías. Y vamos a hacer una bolita, voy a hacer el pétalo grande para quedar más chiquitos. Vamos a hacer un cono, vamos a aplastar que quede de esta forma. Luego con el punzón de estrías marco y luego pellizco el final para que me quede con punta. Estos pétalos los debo hacer con tiempo para que estén secos. Porque lo siguiente que vamos a hacer es forrar la bola de copor que hemos cortado para luego empezar a colocar los pétalos. La forramos bien, aún por detrás. Vamos a darle forma, a suavizar lo que tenemos acá. Bueno, una vez tenemos ya la parte de la semilla organizada, tratamos de que el centro nos quede un poquito más hundidita, que nos quede muy, muy pulidita. Lo siguiente que vamos a hacer es pegar los pétalos, que ya los tenemos previamente hechos. Vamos a untarlos de hega y los vamos a ir hundiendo, que queden bien, bien pegaditos y que queden casi que, pues, muy alineados, muy organizados. Lo siguiente que vamos a hacer, una vez ya se hayan pegado todos los pétalos, es hacer las hojitas de atrás. En este caso yo utilizo un molde que me deja la huella, pero si ustedes no tienen un molde que deje la huella, pueden hacer lo siguiente. Vamos a hacer bola, vamos a hacer un cono, la vamos a alargar, vamos a aplastarlo, que quede de esta forma, y luego con el punzón de la Z vamos a hacerle las venas. Hacemos de esta forma y luego en las intercesiones. En la mitad de estas dos rayas vamos a hacer las otras. Y nos queda así. Si lo vamos a hacer con molde, hacemos bolita, hacemos el mismo proceso, solamente que lo marcamos sobre el molde. Y lo retiramos. Así. Bien. Una vez ya hemos pegado todos los pétalos, que están bien ubicados, lo que vamos a hacer es voltear para asegurar el palo. Vamos a utilizar en este caso un palillo, un palo grandecito, o pueden utilizar un alambre que sea maleable, pero que sea grueso. Y lo vamos a colocar en la parte de atrás del pirazón. Y luego vamos a colocar las hojas. Vamos a echarle pegante y vamos a irlas colocando, girando. Alrededor del girasol. Vamos a ir la asegurando. Y de esta forma también aseguramos el palillo que estamos pegando acá. Ya lo que nos queda faltando como para terminar nuestro girasol es la pintura del mismo. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a coger con un pincel más o menos viejito. Vamos a untarlo un poquito de óleo para profundizar estas partes internas de los pétalos. Esto nos va a dar más volumen en el pétalo. Hay que después de que se carga el óleo con el pincel vamos a descargar un poco para que no nos salga mucho. Y lo siguiente con un poquito de acrílico como enseñábamos en los otros tutoriales un poco de acrílico descargado sobre un trapito sobre un papel vamos a hacer una brocha seca en un lado. Una vez todo esto esté seco y así como en este vamos a trabajar una brocha seca en las partes de la semilla la más levantadita para que nos dé luz y vamos a hacer unos puntitos blancos para terminar el girasol. Bueno, espero que les haya gustado. en el próximo tutorial vamos a hacer otro tipo de girasol. ¡Gracias! ¡Gracias!